La animación japonesa había existido desde la antigua década de los 30. Había de muchas variedades, como películas militares, campañas anti-occidentales, cuentos para niños, o simplemente películas entretenidas. En ocasiones tenían éxitos con reconocimientos mundiales, tales como la araña y el tulipán, y el estudio de Kitty, en el cual el protagonista se convirtió en el ícono de los estudios de animación Toei. Pero desde 1946, un nuevo artista aparece, quien presenta un estilo nunca visto ante el público japonés, y el mundo se maravilló de él. ¡Suscríbete al canal! Osamu Tezuka, Tezuka Osamu para los japoneses. El primero de tres hermanos, nace en noviembre 3 del año 1928, en la ciudad de Toyonaka de la prefectura de Osaka. Aunque vive la mayoría de su vida en el área de Takarasuka. Tuvo una niñez normal, excepto con el inconveniente que siempre era el objeto de burla de sus compañeros de colegio. Y todo simplemente por su aspecto físico, flaco, pequeño y pelo corto, en el cual es una característica genética muy rara para un japonés. Se ganó el apodo, Gashagasha Atawa, que significa, cabeza desarreglada. Por suerte, su mayor consuelo era su propia madre. Lo ayudaba incluso en sus momentos más difíciles. Le decía muchas veces que cada vez que esté triste, que se ponga a mirar el cielo azul, que de esa manera, ganará más confianza. Y así lo hizo. Además, no solo le hizo ganar más confianza, sino también, hizo que el pequeño Osamu sienta amor hacia el medio ambiente. Le dio una afinación hacia los insectos. Eso hizo feliz a su mamá. Luego le decía, siga sorriendo y aguante. También le contaba muchos cuentos fantásticos que le fascinaban. Osamu tenía una madre maravillosa. Su padre le gustaba coleccionar historietas norteamericanas. También les traía tales películas para que la familia los disfrutara. Esto le inspiró a Tezuka a dibujar, empezando desde el segundo año de la escuela primaria, y bajo su pseudónimo, Mushi, que significa insecto en japonés. Justo cuando estaba teniendo popularidad como el artista de la clase, la segunda guerra mundial empieza. El pobre Osamu estaba con miedo de las invasiones aéreas, pero eso no lo detenía a seguir dibujando. Y cuando la guerra terminó, se sintió feliz. Podía seguir dibujando tranquilo. Osama Tanka pudo publicar sus primeras obras aún teniendo 17 años. Ahí buscó trabajo en Tokio, pero no lo pudo conseguir fácilmente, ya que la carrera es muy escasa. Así que, gracias a sus éxitos comerciales, él pudo continuar con sus proyectos así fácilmente. Saben, yo podía quedarme hablando todo el tiempo de su vida, pero vamos a conocerlo más de cerca con sus obras famosas. ¿Ok? Su primera obra publicada fue el diario de Ma Chan. Era como las tiras cómicas que se podía ver en los periódicos. Pero la que lo llevó a la fama fue su segunda obra, la nueva isla del tesoro. La historia es simple. Un muchacho llamado Pete encuentra el mapa de una isla del tesoro que había pertenecido a su difunto padre. Ahí embarca en una aventura junto con un perro llamado Pam y un viejo amigo de su padre, el capitán. La obra fue un rotundo éxito, vendiendo más de 400.000 ejemplares. Había dos versiones. La original, que tuvo que ser modificada cortando aproximadamente 60 páginas. Y un remake, en el cual Tesca trató de recordarlo lo mejor posible para ser lo más fiel a la anterior. La historieta no solamente fue un éxito comercial, también dejó los estándares de la historieta japonesa. ¿A qué me refiero? Primero, si es que se fijan bien, los ángulos y la visualización de las viñetas están aplicados de manera cinematográfica. Primeros planos, planos generales, planos de detalles, todo da la ilusión como si estuviera viéndose en una película. Otro estándar está en los ojos. Esa fue la primera vez que se usó los ojos grandes para caracterizar a los personajes japoneses. También dejó que las expresiones de los personajes exageren más de lo normal. Todas estas características, y algunas más, se pueden encontrar incluso en las historietas y animaciones japonesas de ahora. Ah, aquí hay una interesante. Fue uno de los primeros trabajos de Osamo Tesca para el género de la ciencia ficción. En un futuro distante, manchas solares amenazan la existencia de la raza humana. Así que un científico interesado en el estudio de las células artificiales crea un robot humanoide. Sin embargo, al ver que su grupo de amigos quieren usarla como arma, se escapa junto con ella. Lastimosamente, es asesinado. La robot es adoptada por un detective, quien decide buscar pistas para resolver el misterio del asesinato y del grupo quien lo mató. Mientras tanto, la humanoide enfrenta una crisis de identidad al descubrir que no es humana y fue creada para el mal. Y con un grupo de otros robots humanoides, la revolución contra la humanidad empieza. A pesar de tener mucho éxito, la obra tuvo alguna confusión referente a los temas. Se creyó que era basada de una película pre-guerra mundial alemana con el mismo nombre. Tesca nunca vio la película, pero pudo sacar la idea del robot con solo mirar el póster. Y en el 2001, su propia adaptación animada aparece. A los zapatos que le gustaban mucho las historias de Disney, y una de sus favoritas era Bambi. Así que gracias a su influencia, en 1950, creó la historia de un pequeño león destinado a ser rey. No, 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 no. ¿De qué hablan? Este es el verdadero Rey León. No, 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 no.